Por favor Aquí ya nos estamos reuniendo toda la banda Esto se va a agrandar obviamente Invitamos a toda la ciudadanía a unirse A este movimiento donde exigimos la liberación de nuestros compañeros Víctor Cancel Manzanero Y Steve Alejandro Rizos Más que es de 21 y 25 años de edad Este plantón lo vamos a hacer de forma permanente Hasta que liberen a estos dos compañeros Eso sí No nos vamos a echar para atrás Y tampoco nos asustan estos actos represivos por parte de las autoridades Y al diablo le tenemos miedo Así es, al diablo Una es el movimiento que estamos realizando Buenas tardes, muy buenas tardes a todos Esta tarde Les pido por favor Nos escuchamos con respeto y demos el ejemplo Esta tarde decidí venir a protestar Esta tarde decidí venir aquí a pararme como ciudadano Porque aquí somos ciudadanos Porque aquí somos ciudadanos No venimos representando a ningún partido político No venimos representando más que a los ciudadanos de la ciudad de Mérida Yo, joven estudiante, joven al igual que los jóvenes detenidos Decidí venir aquí a pararme, a protestar Como consecuencia de la indignación acumulada Acumulada de la indignación recalcitrante por la detención arbitraria de dos personas Jóvenes que se encontraban vendiendo playeras Con la leyenda de yo chiflé a Ivón Déjenme decirles que como ciudadano, como universitario En un principio y hasta el día de hoy No aplaudo el chiflido a la gobernadora el sábado pasado Sin embargo, tampoco puedo aplaudir la manera tan atroz, tan cobarde La manera revanchista con la que el gobierno del estado Ha comenzado una cacería Ha comenzado a cazar a todos aquellos ciudadanos Cuyo único delito es disentir Cuyo único delito es pensar diferente Cuyo único delito es no ser parte de esa ola roja ¡Bravo! No aplaudo en la buchera a la gobernadora Pero tampoco puedo aplaudir la violación flagrante A las garantías individuales de los ciudadanos Porque a estos muchachos, a estos muchachos se les violó la libertad de expresión A estos muchachos se les violó la libertad de trabajar A estos muchachos se les está condenando Podemos considerarlos como los presos políticos De este gobierno del estado No puedo aplaudir la manera tan atroz y tan cobarde Como el gobierno del estado Ha comenzado a perseguir a los ciudadanos Bien lo decían por ahí Que no hay mejor ciudadano que aquel que persigue a sus gobernantes Que los vigila No hay mejor autoridad que la que está bajo el escrutinio público Pero tal parece que en Yucatán Los que están bajo el escrutinio Los que están siendo observados Los que están siendo vigilados No son nuestras autoridades Son los ciudadanos Son los ciudadanos Son los ciudadanos Son los ciudadanos